Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy hoy os traigo arc un juego de supervivencia que ya tiene unos años pero que está genial que regaló en su día el portal epic game pero que ahora no lo regala steam por tiempo limitado pero que eso sí que si lo reclamas lo vas a tener para siempre este juego está valorado en 30 y pico euros que tenemos gratis gratis y gratis y gratis mucha gente me ha dicho holandés que está gratis el sting y bueno lo iba a subir ayer pero es que no me dio tiempo ya 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 el cansancio ya produce efectos en mí en mi cuerpo y no me dio no metió la vida bueno pues aquí tenemos arc que también tiene un montón de dlc es gratuitos en steam en steam funciona mucho mejor que en epic game donde va a parar es que no va a parar así que vamos a empezar una partida vamos a probar el juego bueno tenemos de aisla mira bueno aquí tenemos los personalizados el jordur jordur este este es el el nuevo dlc que han sacado gratis vale los hay tan de center tan claro valguero cristal aislen no vamos a el jordur creamos partida para un solo jugador el océano es un lugar traicionero tenga utila con lo que habita las profundidades hay unos pedazos de tiburones que lo flipas yo he jugado poquito bueno éste somos nosotros color de piel vamos a aclarar aclarar un poco madres mía si es hulk color de pelo amarillo más bien vamos a ver una cosa así color de ojos yo tengo como una cruz bueno pero voy a estar a ver con el pase los tamaño de cabeza está bien si es que esto está bien zona de reaparición muestras la isla vale al norte al sur un balán bueno esto es por aquí por aquí y nombre loco holand no loco holand y vamos a crear un nuevo superviviente bueno aquellos que no conozcáis este juego nos permite amaestrar dinosaurios y fijaos el agua en la huerta supertiva pero ahí dentro hay tiburones enormes mira lo tío mire 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 pedazo de bicho y está en el mismo oye un tergapio no sé jugar muy bien o sea he jugado muy poquito pero sé que puedo coger piedras vamos a ir cogiendo piedras eso que es también podemos pegar pedazos pero un poco un poco se puede conseguir los pedazos hay que hacer un hacha para ello vamos a necesitar un palo pero es que no sé dónde conseguir un palo sin morir el intento vamos a andar un poco por nuevo nivel disponible ahora se daremos juntos vamos a buscar algo de madera mira cuatro de madera bien me he tirado un teo me he tirado un poco así que no veo los bichos aquí abajo oye y eso qué es ahora qué bonito bueno vamos a ver si puedo construir algo a ver vamos a ver fabricación puedo construir esto me falta paja pero puedo asignar puntos a que le doy la salud o energía pues yo creo que le da a salud vale ya tengo ahí un nivel 2 piedra madera piedra madera ¿Es el nuevo? ¿Es un dicho? Margarín te da, tío, ahí atrapado Alá, ahí hay una isla ¿Puede ser una isla? Podría ser, pero cualquiera se mete en el agua Me da agobio, ¿eh? Es la cantidad de agua que hay ahí Y bueno, eso no hay pequeñitos, pero me ha puesto lo que quieras A que de pequeñitos tiene un poco Además, es que antes he probado a jugar Para fijarme un poquito en las teclas y todo eso Y bueno, bestial Bestial, con unos pedazos de tiburones ahí Me creo que me flipas, ¿eh? Bueno, el mapa tiene, creo que son 150 kilómetros 150 kilómetros de margen Vale, puntos disponibles Vamos a ver qué puntos Salud, energía Vale ¿Qué pasa? Nivel 3 Más mía Me puedo cargar el árbol Puñetazo Pues soy muy feliz Andame, tengo de todo Tengo frío Tengo hambre Vale Y si yo ahora me voy aquí Y digo Venga Fabricación Aquí Le doy a la E Y Fabricación Tengo hambre Tengo algo Tengo algo en la mochila Para comer A ver Inventario Esto es que Para todos Para los que saben Vale No tengo nada de comida A ver Voy a coger mi inventario Y quiero poner esto Aquí Y yo ¿Qué le pasa a este, tío? Si yo Pero ¿Por qué lleva un gorrito? Tengo hambre Arrastrar cuerpo Dos festivos Bueno, se me ponen Para soltar Soltar cuerpo Yo quiero Yo quiero cuerpo Un rozo de tarta ¡Honda! Tengo un trozo de tarta No me lo puede ser A ver ¿Cómo que trozo de tarta? Inventario Venga ¿Qué no quiero eso? Un trozo de tarta ¿Puedo comérmelo? ¿Hago así? ¿Por qué no puedo? Prepararte, subir Tirar Dividir ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo puedo comer, tío? Bueno, pues con esto Puedo picar piedra ¿Veis? Y... ¿Qué más? A ver si puedo construirme Esto es una antorcha A ver Ahí está, salud Y bueno, aquí tengo para desbloquear Así Fuego ¿Todo más? A ver, a ver, a ver 1B Vale Eh... Botas Pantalones ¿Lisa? Corro Nada, ya está Es lo que puedo hacerme A ver Vamos a ver qué me puedo hacer ahora Fabricación No, me puedo hacer el hacha Para lo que necesito fibra y piel Igual que para esto Y para esto necesito fibra Bueno Lo importante es que ya tengo mi hacha también Así Y me gustaría poner esto así que comiera A lo mejor tengo que hacer Me voy a meter a comer, tío Es que voy a morir Si así, muero Vamos a atalar un árbol Ahora Y no me ha dado ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? ¿Puedo construirme un juego? Aquí Necesito piedra Vale No sé piedra No 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 Pues estoy muerto es un robot flipa loco la verdad es que Ark es una pasada de juego es que se me ha quedado un poco pillado se me ha quedado muy pillado en fin, bueno gente pues esto que es hacha de Santiago disfraz a él, puedo ponerle ahí no ya sabéis que tenéis el juego gratis en Steam por tiempo limitado creo que es hasta el 16 creo que es hasta el 16, no estoy seguro pero bueno, lo tenemos ahí gratis espero que lo disfrutéis y por supuesto que lo reclaméis porque es una pasada de juego y que más, pues nada más, que me dejéis un buen like, que me dejéis un comentario y que nos vemos aquí en el canal de Don Andes Adelante en próximos vídeos y en próximos juegos gratis suscríbete si no lo has hecho y ayúdame a seguir creciendo y nos vemos aquí venga, cuidaros bye bye de Don Andes Adelante en próximos juegos